Música Padre dime cada día Lo que es bueno y lo correcto Enséñame todos tus caminos Que guarda mis patos en la luz Tantas cosas vendrán y seguirán Pero tú serás el mismo Ahora lloro Que me enciendes la verdad Que me des poder a través De tu nombre Que me des poder a través de tu nombre Señor que tú Enséñame hacer tu voluntad Día a día Música 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 Música